Dory Cooker Med nace para expresar cariño a través del paladar. Mis dos productos estrellas son el turroncito crocante, que ahí tengo dos sabores, el de chocolate y el de vainilla, y el dulce de café. El dulce de café yo lo recomiendo comer con tostadas, waffles, pancakes, o lo derrite en el microondas y lo pone sobreladitos y es delicioso. Lo que hace muchísimo tiempo fue mi hobby, hoy se ha convertido en mi trabajo y en mi pasión. El proyecto Valinvest 5.0 financiado por la Unión Europea me ha ayudado principalmente entre rubros. El primero el financiero, ahora puedo establecer bien el precio de mi producto y poder ir a negociar con las personas interesadas. El segundo es en gestión de calidad. Hace poco tuve una experiencia, me vino un producto malo, uno de mis insumos básicos, y con lo aprendido fui capaz de llamar, averiguar qué lote era el que venía malo, hasta me devolvieron el dinero del producto para poder ir yo a conseguir algo similar. Y el tercero, que no es menos importante, es el networking, esa relación tan linda que se ha dado con todas las empresarias. Nos hemos ayudado en este networking con proveedores, a nivel también no solo empresarial, sino también personal. Y todo esto ha sido posible gracias a este proyecto y a la Cámara de Comercio de Costa Rica y al Ministerio de Economía de Costa Rica.